Y este es un saludo para mi compadre Rafael Flores del poderosísimo sonido para hoy Dime chica bonita como te llamas tu me gusta tu boquita yo te quiero besar Me gustas cuando pasas caminando junto a mi tu rica mini palda me hace enloquecer Dime chica bonita como te llamas tu me gusta tu boquita yo te quiero besar Me gustas cuando pasas caminando junto a mi tu rica mini palda me hace enloquecer Me enamoré, me enamoré De esa chica bonita Me enamoré, me enamoré Me enamoré De esa chica bonita Dime chica bonita como te llamas tu me gusta tu boquita yo te quiero besar Me gustas cuando pasas caminando junto a mi tu rica mini palda me hace enloquecer Dime chica bonita como te llamas tu me gusta tu boquita yo te quiero besar Me gustas cuando pasas caminando junto a mi tu rica mini palda me hace enloquecer Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré De esa chica bonita Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré De esa chica bonita De esa chica bonita De esa chica bonita I enamoré